Cofi, junto. Bien, Cofi. Muy bien, Cofi. Eso. Bien. Cofi, siéntate. Cofi, abajo. Bien. Cofi, junto. Bien, Cofi. Eso es. Muy bien, Cofi. Bien, Cofi. Vamos, junto. Siéntate. Quieto. Quieto. No. Quieto. No. Quieto. No. Quieto. Quieto. Oye, no, güey, tu perro. Oye, perro. No, él es súper lindo, la verdad. Tranquilo. Es muy chistoso porque no es con todos. Vámonos, Cofi, junto, junto. Cofi. Vente, Cofi. Ay, eso no se hace. Vente. Vente. Vente, Cofi. Vamos. Ay, no. No eres tranquilo, bebé. Que si fueras agresivo, ya te lo hubieras aventado. Siéntate. Abajo. Quieto. ¿Vente, Cofi. Quieto. Vente por acá. Buenos días. Quieto. No, vente por acá. Todavía no, vente. Otra vuelta. Ven. No, vente por acá. Cofi, ven. Corre. Eso es. Muy bien, Cofi. Ven. Bien. Vente. Siéntate. Muy bien. Eso. Ay, qué guapo eres, Cofi. Muy bien, Cofi. Eso es. Vete para allá. Corre. Corre. Vete para allá. Vete para allá. Vamos. Sígueme. Vamos. Bien. Vamos. Bien. Vamos. Bien. Muy bien, Cofi. Cofi. Eso. Cofi. Vamos. Bien. Vente, Cofi. Bien. Cofi. Ven. Cofi. Ven. Siéntate. Eso. Abajo. Bien, Cofi. Cofi. Ven. Corre. Eso es. Muy bien. Eso es. Muy bien. Eso es. Muy bien, Cofi. Eso. Eso es. Vete para allá. Vamos. Vamos. Ándale, Cofi. Está suelto. Ándale. Vete para allá. Corre. Corre, Cachetón. Corre, Cachetón. Bien. 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 Bien, Cofi. Corre. Bien, Cofi. Ven. Cofi. Siéntate. Cofi. Eso. Abajo. Eso es. Muy bien. Eso, chico. Vente, Cofi. Corre. Eso es. Muy bien. Cofi. Vamos. Ven. Eso. Cofi. Siéntate. Siéntate. Bien. Abajo. Cofi. Abajo. Quieto. Cofi. No. Quieto. Cofi. Cofi, ven. Eso es. Muy bien, Cofi. Vamos. Corre, 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 corre. Eso es. Corre. Ey, ey. Aquí, aquí. No, no, no. Pegado, pegado. Eso es. Muy bien. Vamos. Bien. Junto. Junto. Bien. Vente, 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 vente. Eso es. Muy bien. Eso es. Junto. Vente. Eso. Bien, Cofi. Cofi, siéntate. Vente, vente. Eso es. Muy bien. Abajo. Quieto. Quieto. ¡Cofi! ¡Ven! ¡Eso es! ¡Muy bien, Cofi! ¡Eso es! ¡Bien, Cofi! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ay, sí, qué guapo! ¡Muy bien, hermosa! ¡Eso es! ¡Bye, bye!